El nombre de las 18 cooperativas, le destinamos a más de mil familias cooperativistas, les deseamos un feliz 41 aniversario y que tengamos un ejército para mucho rato. Estos años nos han servido de mucho a las cooperativas, a los productores, a las productoras que hemos tenido la confianza de que estamos resguardados por nuestro ejército. Y en nombre de todos los productores de Nueva Guinea, felicitamos al ejército en su 41 aniversario. De manera muy especial al general de ejército, Julio César Avilés, que nos ha venido apoyando de manera decidida, de manera desprendida, para que nosotros podamos realmente producir de mejor manera las tierras. Este día porque debemos dar un saludo muy cargoso, muy afectuoso, es su 41 aniversario al ejército de Nicaragua y que nos sigan apoyando, que nosotros pues también estamos dispuestos a seguir trabajando con ellos de la mano. Y un saludo al general Avilés.